Hola amigos de Pata de Gato TV, hoy les queremos mostrar como preparamos este pastel de mil hojas relleno de crema pastelera, acompáñenme por favor. Vamos a necesitar 800 gramos de pasta hojaldre que puedes comprar en algunos supermercados o panaderías, si deseas ver como prepararla visita el video del recuadro, la fruta de tu preferencia para adornar y crema pastelera. Divide tu masa en 3 porciones iguales y espolvorea harina en tu mesa, pasta y rodillo. Extiende cada porción hasta que tenga aproximadamente 3 milímetros de espesor. Puedes ayudarte con un juego de geometría limpio para que tus 3 láminas queden con las medidas lo más semejante posible. En este caso hice rectángulos de 20 por 30 centímetros, pero puedes hacerlas del tamaño que necesites. Colócalas en charolas engrasadas y enharinadas o cubiertas con papel encerado. Haz ligeras punciones sobre las láminas para evitar que esponjen demasiado. Refrigéralas durante 10 minutos mientras que el horno se calienta a 200 grados centígrados. Hornealas de 20 a 25 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Una vez frías, puedes armar tu pastel. Cubre una lámina con la crema pastelera, coloca encima otra lámina y repite el procedimiento. Si deseas ver cómo preparar la crema pastelera, haz clic en el recuadro. Puedes aprovechar los recortes de pasta horneándolos para hacer el decorado final. Aquí utilicé un poco de azúcar glass para resaltar el sabor. Lo más bonito de este pastel, además de su delicioso sabor, es la combinación de texturas que complacen la vista y el paladar. Esperamos que te guste y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!